Música 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 Hey, que pasa mi moda, que estamos con otra partida en Vídeo en Office Accreville, y bueno, continuamos con mi reto de bloquear el 100% del juego y como ya sabéis, vamos con los retos, Chai en Heads, ese es lo que estoy estoy muy ocupadillo con ellos, la verdad como veis tengo todo tachadito, de momento va la cosa bien, en el vídeo anterior y conseguí el número 8 y la runa de 30 segundos de mortalidad, gracias a ello el de el gato que se te comió la lengua, sin lágrimas fue muy largo, muy pesado pero se hizo bien, a la primera no me quejo, no te quejes muerte pues vamos a ver si sigue así ahora vamos con el reto número 9 Demoman, que suena a Demolicio pero otra cosa recuerdo que, creo que vi uno con mi hermano que era como bombas explosivas y de fuego o algo así puede que sea ese, puede ser gente o solo vi un objeto, no se vi a mi hermano a jugar bastante entonces bueno, vamos allá, a ver que nos toca que la suerte me acompañe vale, igual no es ese pero veo que somos Dr. Fetus, tenemos el BOOM, tenemos las cerillas, más bombas, tengo bombas y soy Dr. Fetus y las puedo explotar cuando quiera pues este reto va mola jajaja ok, esperaba algo peor a estas alturas me alegro, pues vamos moneditas no ahí estamos saca las moneditas pues encima va a poder encontrar todas las alas secretas así como el que no 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 ahí estamos vale romper todo me mola ya ya me mola este reto menos para esto jajaja bien gente después de los últimos retos de tanto suicida y sin tener ningún poder de control por fin algo rico amén jaleluya hermanos jaleluya que miedo a ver podría estar aquí podría no me fío de eso ahí estamos ok sigamos explorando está claro donde está la sala se se me olvidó no ok bueno que aún tenemos más BOOM así así que mola el doctor fetus leches así ahí estamos hablando del mismo idioma hombre por qué no había visto la X interesante quizás no las debería haber cogido por si había una sala curs no hay sala curs no problema ya tenemos lo que buscábamos qué sitio más raro para una sala secreta eh cuidadito yo hubiera jurado que hubiera estado ahí en medio hubiera gastado mis fe mis bombas no no va a entrar con tanta fe a la tienda tengo que recordar que hay un corazón tranquilo gente me acuerdo no os emocionéis no me falla la memoria de momento ahí no me falla la memoria vamos a hacer eso para qué a ver quitecito eh poco daño es algo que han estropeado en esta versión antes antes estaba muy OP doctor fetus con el daño que daba encima ok que me quedo sin protecciones vamos ok bien bueno ha ido bien tenemos mi trozo de carne más daño y más vida que nunca me acuerdo que aquí el trozo de carne está mejorado hay muchos objetos que dan algo extra vamos a por mi contenedor y eso ya me hará algo más rico luego 5 contenedores wow buen primer nivel vamos a decir no me puedo quejar para nada bien este reto me mola gente este reto sí que mola vamos hay X tenemos una sala secreta y eso de poder romper todo ah que gusto oh yeah vamos a abrir una puerta un atajo a ningún lado ok no hay problema ojojo una X venga ahí estamos por qué no nada por ahí interesante eh vamos a atornar un poco lo veo lo veo vamos primero a ver si encuentro la tienda bueno vamos a abrir el camino que refirio oh se me ha ido el dedo se te fue el dedo oh bueno ahora tengo buenas llaves no problema no 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 se queda roto oh oh muerte deja el gatillo quieto muerte deja el gatillo quieto madre mía quedarme yo solito ya vale, bueno, vamos a la tienda adiós, ok, listo, listo esto, ya que ahora podré donarlo posibilidades de contenedor, ya sabéis esto te permitía abrir los cofres, ¿no? y al menos medallaves, vale, ok ¡no, no, 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 no! ¡qué miedo! bien, 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 bien esto sí, así sí, gente vale, bueno, continuamos luego termino muere, hombre, muere no te resistas cuidado, muerte vale, aquí tiene que estar la sala secreta ahí ya tenemos, una también puede estar abajo thank you, thank you bueno, vamos a ese arcade lo limpiamos bien limpio, sea como sea bueno, de primeras voy a donar hasta poder ir a la sala oh, contenedor pues no vamos a ningún lado, pero me daría en el contenedor me siento bien una carta, oh, bien, ok ahí te quedas, thank you very much prefiero guardar prefiero guardar el dinero para las tiendas pero qué potra que tengo, gente madre mía madre mía contenedores a montones ninguna potra vámonos hello, pin esto le va a doler igual que a mí, pin te va a doler pin, pin malo oh, tío, tengo que tener cuidado joder estoy fallando como un cabrón venga, más vida eh, no está muy bien, pero no puedo cargar el ataque con esto hubiera estado bien en la partida anterior gracias juego pero no, esta vez no me sirve no estoy manteniendo la tecla voy a cargar el bristón paso a estar tirando bombas no, thank you bueno, de vida voy bien tampoco pasa nada ok vamos a ver ole no, gracias o sea, hay pocas veces en las que rechazaría eso pero esta es una de ellas además con doctor fetus creo que lo que es sacar moscas no salen con las bombas ¿verdad? me da, eh me suena ok espera siempre tengo la duda si esos muñacos pueden dar algo fuck you muertes terribles suplementos más llaves por si me hacen falta oh fuck you sumularía ok vete no, no, no ya encontrar la zona secreta pues con un bonito corazón negro medio corazón bien así dañaré en caso de ser dañado pues encontrar las dos secretas tal no me suena no me suena de haber ido a la tienda encontró la tienda en este nivel sigamos de todo modo no puedo comprar pero vamos a seguir volando anda también sirven como roca digamos miradlo hostia hostia es que me sobran las bombas gracias me ha ido a esto no es por molestar pero me sobran las bombas digamos prefiero la velocidad o el daño extra que te dan boom boom y boom ahí estamos ok déjate dicho no aquí mola no vale vale no ha habido problema no quiero más bombas ya lo he dicho no quiero bombas thank you ahí estamos la tienda que pena eso ok un objeto para ver las salas secretas pasamos y esto suena como de tarot una carta extra bueno me parece bien ¿por qué no? pues no hay x ¿verdad? vale vámonos cuidado ahora sí todo exploradito todo bien limpito hora de ir a casa listgoo 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 débil 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 daño extra oh pip por qué oh encima del colorín joder oh ¿qué ha pasado? oh que puedo soltar más de una bueno no ha ido tan tan mal más ok que no se diga que me sobra la vida vámonos madre mía puros contenedores gente no me vale yo no me quejo pero te estás quejando muerte que no me quejo hombre lo que me he dado cuenta es que pensaba que solo podía disparar una aunque ahora solo puedo disparar casi casi una igual la carta de devil me ha hecho ahí ganar no gracias ay oh my god esto va a calmar muy mal podría haber acabado mucho peor bueno vale ya que estamos por qué no vale pues no es que me interese que yo puedo aprovechar para irme en las salas que vea chungas feas como las enormes oh Toma bombas trígidas, fuck me Eso también estaría guay Hombre, pues he estado ya en la tienda Bueno, aprovecha y me pido ¿Por qué no? Este es el spamear solo, ¿no? No he disparado Creo El champion Aquí parece que estamos bien Pesado, porque tiene un copón de vida Y no tengo la mierda de daño Pero sin mucha dificultad No se ponga pesadas ¡Ey, sí! Thank you ¡Hombre! ¡Oh, qué bonito! De todos los objetos que podía ver Tenía que ser esa pedazo de mierda De verdad O sea, quiero matar al ángel ¿Puedo huir? Me arrepiento de lo que he dicho ¿Puedo huir? ¿Y aquí no voy a ir por Megasatán? No sé si dará objeto por algo Mi primera pelea contra un ángel Pero vi que era para ir a Megasatán Y conseguir las llaves Y de paso lo estudio un poco ¡Uuuu! Eso ha ido cerrado O sea, este es de ¡Vamos! ¡Frayer! ¡Lasher! ¡Power Ranger! ¡Total! ¡Ok! ¡Opa! ¡Oops! ¡Estoy saliendo un poquito escocido! ¡Uff! ¡Uff! ¡Un poquito solo! ¡Oh, my God! ¡Es que te daño es horrible! ¡Madre mía! Vale, me ha dado un trozo de llave parece Interesante Creo No sé si interesante ¡Vámonos! Pero había que verlo Aprovecho Me ha costado un copón Vale, eso es una mano Mejor Que si no se iba a hacer pesado eso A ver Comprobación de salas secretas Bueno, ya lo puedo hacerlo también ¡Tutututu! ¡Thank you! Pero no ¡Oh! Esas cabezas Dejarlas en su sitio, hombre Eso no iba a poder salir bien Estaba claro Ya me habían encerrado Pues puesto que me han encerrado Le damos con todo No, gente Opinión personal Posiblemente erroneado Vale Las keys me sobran ¡Hostia! ¡Oh! Ha dolido, eh ¿Y este qué le pasa? ¡Madre mía! No está duro, ¿no? Eso sí Tenía buena recompensa Puede estar aquí abajo ¡Oh, ay, ay, ay! ¡Vuelvele! Pero ahora es muy Muy peligroso No la va a coger esta, claro ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ay, ay! ¡Bum! ¡Bum! En la boca Nada No hay salas secretas En este nivel ¿O qué? ¡Oh! 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 Me siento poderoso Y hermoso ¡Ah! Ya habría perdido Mi querido ¡Oh! ¡Lala! ¡Eguats! ¡Eguats! No sé lo que es eso, gente Ni idea A ver ¿Cómo miro yo esto? Runas, eh Runas Cartas y runas Ahí las tenemos ¡Eguats! Vamos a ver ¿Qué es eso? Que no me suena ¡Eguats! 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 ¡Oh! ¡Una trampilla al siguiente nivel, gente! Joder Es que te emocionas Con tu cámara ¡Una trampilla, gente! ¡Qué emoción! ¡Mirad! Un uso para todas mis mierda de llaves ¿Entonces qué pasa Si me salto el jefe de aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Yera! A ver, esperad ¿Yera no es esa que te multiplica las cosas o algo así? ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Interesante, gente! Interesante O sea, yo ahora cojo esto Lo hago así Y ¡KAPUM! ¡Y me multiplica la de esta! ¡¿Eh?! ¿Qué, qué, gente? ¿Qué, qué, qué me estás contando? O sea, ahora uso esto, se crea una trampilla, me piro, uy, debería haber cogido el corazón, me estoy emocionando, es que me emociono, gente, es que es tan guay, venga, vale, la vida extra. ¿Qué? A ver, ¿qué les pasa a estos? Están emocionados. Ok. A ver. De todas, venga, ágalas, que ahora no me las sé. Estoy de todo, todo, todito, todo del nivel, ok. Espera, no me las puedo llevar. Oye, ¿quieres dejar de pegarme ya? Maldito. Jopé. Con... Eso debe ser algo que afecta mucho. Está claro. Oh, my God. Ya, ¿no? Wow. Me estoy teniendo miedo de la vida ya, ¿eh? no la vi no la vi venir esa necesito recuperar la vida es muy muy importante recuperarla no perderla mi oportunidad no me falles máquina quiero recuperar la vida porfa maquinita please venga mira esa de carta no se pueden cambiar las cartas había un objeto para tirar las cartas pero claro no se no se si hay botón en el manto venga puedes haber aguantado más vale pues nos vamos gente si me la salto vámonos let's go ahí aquí vamos útero esto se va a poner feo esto se va a poner muy feo joder pero tan pronto ya que poner una cosa tan fea muerte 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 a ver a ver ya que sea uno de estos lleno de corazoncitos una maquinita algo al menos el reto es posible es posible quizá con los objetos no te tengo hay si está voy a buscar la secreta la super secreta ok no se comen las bombas si o sea que mola todo para dos bombas ok alguien se ha creído que no haya sido dañado yo no me lo creo eso ha sido o sea esperaba cosas muy feas y muy malas gente se han muerto todos pues vale contra menos me desgaste mejor aunque estoy jodido vale me da miedo ir con esa vida eh muerte tío has dicho que te daba miedo de ir con esta vida, pues nada, vas a disfrutar de menos. Oh yeah, vas a morir, vas a morir, vas a morir. ¡Oh! ¿Con todos los corazones? Vámonos. Oh, la vidilla esta. Yo pensaba que eso iba a recuperar con dos o tres contenedores. ¡Oh my god! Me he salvado, gente. Vámonos, vámonos. Sabía que iba a ser de ayuda, pero no de tanta. Esto va a ser un bum bum bum. Quita, bicho. Esto ha ido demasiado bien. Venga, más contenedor. Y aquí tenemos... Thank you. Podría matarlo, eh. Pero paso y dame a Satan con esto. Paso de desgastarme ahora mismo. Vámonos. Tenemos el reto. Tenemos el posible reto. Tengo que contar rápido a mami. Oh. 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 Esto me gusta. Qué majo. Yo también te quiero. ¡Au! He donado ahí uno más lo que quería. Ok. Bombas, que no se diga. No. A este... Nada, no quiero jugar. Aunque ha sido bien. Vale. Bueno. Vámonos. Me sigue el trozo de llave. Ahora me doy cuenta de que me sigue un trozo de llave. Vale. Eso... Vale. Eso no lo había visto. Estaba camuflado. Bueno. ¡Continuemos! A ver si tenemos suerte. Y no la cago. Lo cual... Suele ser muy fácil en mí. Como podéis apreciar. Como bien me conocéis. Soy experto en ingeniarla cuando mejor. ¡No! ¡No! ¡Oh, maita! Me pongo esto rápido. Bueno. Eso le ha dolido. ¡Au! Y eso... Bueno, vamos a ver. ¡Au! ¿Qué he hecho ahí? Oh my god. ¡Déjame! ¡Horrible daño! Vamos a aprovechar. Podemos darle a los dos. No ponernos restos a ellos. Bien, thank you. No entro ahí. Quiero encontrar el jefe y rápido. ¡Me he atajado! ¡Una X! Al menos... Al menos, no sé. Al menos. Nada por ahí. Nada por allá. Encontrado... Nada. Ok. Vale. Sala secreta. Oh. Podría estar bien dependiendo de... De eso. A ver qué son. ¡Jojo! ¡Joder! Han soltado un montón, ¿eh? ¡Dej! Vale. Perfecto. Este me gusta. Y más si es este. Yo he sido el de sangre. No me he sido de mucho. Vamos, Pequenin. Pórtate, please. Tengo toda la pasta que quieras. Java, se quiere... O algo que quieras. Mmm. Thank you, Pequenin. Thank you. Sea lo que sea. ¡Venga! Vale. Se ha aportado, se ha aportado. De Magician. ¡Oh! Eso puede estar bien. Tower. Chariot. Dej. Lo que tengo claro es que... Magician estaría guay. Empero. Ya para irme a por él. Chariot. Aún mejor. Tower. Ah. Men. He podido quitar las dos. Pero... Chariot. Vale. Querría... Posiblemente esta. Y esta. ¿Cuál más puedo tirar? Aquí está. No. Idiota. La que he hecho ahí. Claro. Quería gastarle para llevarme las dos otras. Pero... Ese un poco lento. Ese... Muy lento. Vamos a ser pacientes. Que ganaremos más. Espero. Espero. Ah. Me ha venido de lujo el daño y el chariot. Puedo plantar yo todas con más que quiera. Si. Estoy muerto, gente. Ha sido un placer. De verdad. No. No. Sal. No. 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 No me esperaba eso Posible fallo el de las cartas Qué rabia gente Me he cagado gente Bueno, quién sabe, igual habrían podido ir igualmente, pero me hubiera ayudado seguro Qué rabia, llegar hasta la madre y morir en ella Y eso ha quedado con un montón de contenedores Cero daño, ese ha sido mi problema Pero bueno, es lo que hay gente, yo lo he intentado A veces la cago, a veces van las cosas mal Por lo menos hemos visto las runas por ahí, su uso Eso ha estado guapo, la verdad Y nada, nos vemos en el próximo intento Por lo menos está entretenido con el Mr. Bombas Pero necesito daño, es lo que hay gente Bueno, like, favoritos, comentad que lo sigáis, ya sabéis Espero que lo hayáis pasado bien Buen día Gracias 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 Gracias